Visita el Congreso Capitalino y junta con tres ministros Ciudad de México, el Universal, a cuatro años de distancia, la exigencia de vivos se los llevaron, digo los queremos. Retumbó de nuevo, pero ahora desde el primer Congreso de la Ciudad de México, eran los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes llegaron con flores blancas y pasaron lista acompañados de las fotografías de cada uno de sus hijos. Su presencia en Donceles de Allende demostró que familiares de los estudiantes desaparecidos pueden, y están dispuestos a romper el muro de la impunidad, ese del que tanto se han quejado, y que desde este martes tiene eco en el poder legislativo de la ciudad. Es la primera vez que la máxima tribuna capitalina se abre al reclamo social, Morena lo impulsó y las otras fuerzas políticas apoyaron. «Desgraciadamente siempre hemos recibido indiferencia y lo que queremos es un cambio democrático verdadero. Queremos agradecer hoy que nos abrieron la tribuna de este Congreso para decir nuestra palabra», expresó Hilda Legideño, en representación de las 43 familias afectadas. En otro momento, una comisión representante de los padres sostuvo una reunión privada con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN, Luis María Aguilar Morales. En la reunión estuvieron presentes también las ministras Margarita Luna Ramos y Norma Lucía Pina Hernández. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, explicó que durante el encuentro fueron tratados dos temas principales, la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, y las impugnaciones del gobierno federal contra la misma. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, criticó que a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas, las autoridades continúen defendiendo la verdad histórica presentada por la Procuraduría General de la República, que calificó de insostenible.